Bueno, Aridane ha demostrado que es muy buen jugador, les daba muchas cosas, pero creo que con la llegada de Ongu no va a cambiar mucho el estilo de juego de Odisha y el entrenador tiene una idea muy marcada y creo que van a querer tener el balón y jugarán igual, no creo que haya mucha diferencia. Bueno, la verdad que la temporada pasada pudimos conseguir un título, disfrutamos mucho celebrando la Super Cup y bueno, esperemos que esta vez podamos conseguir la victoria también y sea un campo talismán. Bueno, yo creo que los dos, los dos tenemos nuestros objetivos y ellos están jugando mucho también, sería muy importante para ellos ganar y bueno, para nosotros pues seguir en la línea positiva de victorias y la primera posición que es lo que queremos todos. Bueno, muy contento de poder seguir jugando, de ayudar al equipo con todo, ¿no? Trabajo, goles, asistencias y lo que sea y tanto fuera y dentro del campo y bueno, lo importante es que el equipo está ahí peleando por la primera posición y bueno, creo que la gente está contenta. ¡Gracias!